¡Hola Violacta! Como dice en el título vamos a recrear un maquillaje de Frankie que hizo Yami Letol y vamos a ver cómo nos sale. Lo primero que realicé fue el maquillaje de un ojo y bueno Aquí yo tenía bastante buena luz como puedes darte cuenta. Aquí ya estoy aplicando el látex, ya hice un ojito Y voy a estar aplicando todo lo que es un aquacolor, color verde en toda la cara Y lo sellé con una sombra porque estaba sudando un poco. Aquí por dentro de donde apliqué el látex No es circular perfecto. Apliqué color negro que es un aquacolor y empiezo a hacer las heridas No hice el video tan largo, la verdad es que es algo corto porque no es un maquillaje tan profundo En este caso no lo hice tan detallado como el original. Hice algo un poco más al alcance de todos Y bueno, algo que ya me desanimó fue que aquí yo tenía bastante buena luz y se alcanzaba a ver como que el color real de la pintura Y ya al final ustedes van a ver que se ve muy muy verde Pero realmente era como un agua, como un verde agua Y ya al final se vio muy muy verde. Pero bueno, espero que te guste. Empiezo a hacer la sombra de las heridas Es como si estuviera rota, pues tiene costuras. Y vamos a hacer ahora los puntos Algunas son unas crucecitas, unas taches y otras nada más como una C Y les voy a poner un puntito en cada extremo para simular pues el área de sutura en color negro Voy a esperar a que seque y estaré haciendo el ojito que va de esta manera Y yo tomé una tapita de un resistol, lo marqué con mi pintura blanca para hacer toda la circunferencia Ya que secó mi pintura negra de los puntos, voy a poner en medio o por los laditos un poquito de color blanco Para que se vean más realistas. La boca la traté de hacer un poco chueca Pero pues como mi boca de por sí está un poco chueca, pues creo que ya quedó así Después, a mí me gustaba como se veía así, pero ya después le puse el contorno, el delineado negro Y ya no me gustó tantísimo Voy a terminar el ojito ya que secó, ya le puedo poner los detalles Que es la sangrecita que estaba colgando de ahí Y algunas venitas, algunos detallitos muy pequeños, pero que si hacen la diferencia Hago el contorno y la parte de en medio de mi ojo Y vamos a hacer la pupila o el puntito negro Lo voy a poner en la parte de en medio Y este es el último detalle, agregaría pestaña postiza y mi peluca Y bueno, vean la actividad, así es como quedó mi versión, mi inspiración En ya mi ledol, mi recreación Espero que les haya gustado, ya yo le metí un poquito de esto en el cuello Que no es necesario, pero yo lo quise hacer así Y así tú te vas a caracterizar todo, pues también te pintan las manos verdes, también todo Y bueno, yo espero que en verdad te hayas entretenido conmigo Que te gusten este tipo de videos Si te gustaría que intentaras recrear algún maquillaje social Que sea de alguna otra youtuber, de alguna otra gurú de maquillaje Por favor, déjamelo saber Y yo con gusto podríamos iniciar una serie de maquillo Como que estuvo muy de moda hace unos dos años aproximadamente Y bueno, yo tengo redes sociales, están en la parte de aquí abajo Yo te espero por allá Me encantaría que te suscribieras si aún no lo haces No te vayas sin dejarme tu dedito arriba Y sin tu comentario, me encanta leerlos Tengo redes sociales, por favor, sígueme, están en la parte de aquí abajo Estoy en Facebook, Instagram, TikTok Así es que por allá puedes estar echando el chisme conmigo Los días que acá no subo contenido Y así es como quedaría el maquillaje, realmente Es así 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 El ojito cerradito Nos vemos en un próximo video Les saludo con todo, todo el corazón Que el multiverso conspira a tu favor Y seguro se te va a cumplir Nos vemos la próxima Amor y paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!